este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo los del mar que lo tienen todo apagado el horno y todo apenas vea que no está le voy a meter un raid loco así que tiene el horno encendido ya me extraña a mí que eso deje la base así es que tienen tienen que tener de compo loco el mar que es de ellos no sé el primo tuyo el que hace los mapas vale amigo mío estoy muerto me ha matado de dos balas adiós de mí es que hay aquí dos escaleras bro pues ya está vamos really hay una sola escopeta da igual así que anda tú dame la escopeta y te voy a decir revo ¿no? vamos vamos amigo mío ¿queda madera? arriba pero toma estoy ahí vamos estoy haciendo más balas eh están dentro tienen los armarios descubiertos bordes si 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 que viene se lo empiezo a hacer rayar guau bajarán en el techo se van otra vez se van a ver seguro en esto está bueno no puedo vale espérate mira ese drop ah bueno es tanto de cerca ponte ahí y salta para adentro ¿intento? si si dos debía revisadnos compadre quería ver si está en la ventana aquí se han ido los dos mierda uuuh azufre madre mía estos están preparando raideos eh eso van a pegarnos una pepanda pues como aterrice con el mini lo exploto y me viene el mini borde que estamos dentro como lleguen con el mini lo malo que aterricen en el techo bro vaya aquí los tengo uno con AK otro con AK para adentro otro con AK a ver a ver a quien la brani da la idea mira tres Juan perdió el mini borde vente al muro bro lo mato y te tiro el arma ¿yo? el lili el lili ven al muro lo mato te tiro su equipo y te va en niki bro oa estoy muerto loco sospecha hay que hacer algo ahí un milagre han venido más son cinco son cinco ya vienen a raíz es mejor esperarlo afuera ¿no? que va que va voy a wildear loco voy a wildear yo mejoro por lo menos el metal no se lo llevan no borde claro el metal no se lo van a llevar yo me empiezo a mover planta por planta con la poca mierda que tenemos yo me voy a picar a veinte de vida con el motopico loco pues ya ves estaban los otros antes como para verlos raidea mientras raideaban ellos imaginas que vienen y no tienen casa oh bro hay que ir haciendo lo de los armarios lo grifeamos ya tampoco a ver si ya le pillamos lo malo es que lo cierren si han venido de raidea no tarda nada que susto me ha dado loco he visto es un raso y la puerta oye en uno pues lo menos están raideando ¿lo escuchas? no si si mira corre corredos a mi alas en mi vente borde veo uno en el techo me está viendo si me ha visto ropa pocha no ese va a tieso hostia bro ya está trece de vida me ha matado ¿te ha dado? bueno me ha matado vamos a rimarnos Tore pero por el otro lado del agua vamos a mi caso me ha rimado hasta ellos tío pero voy a 50 si llega a tener una escopeta me los cargo voy a 50 vidas venga ahora descansa hostia ¿ha matado? con jeringa y toque va este ¿lo ha matado o lo ha matado? no, no lo ha matado lo ha matado pero ya es como me ha dejado iba como nosotros con el semi en la espalda pozulito que me voy a hacer ya no está en el techo yo no está bien ya yo pero escúchame yo creo que ya no están en el raideo escúchame escúchame ves ves los armarios antigriffeos como están con la paja son ellos los que disparan creo sí, sí, sí pues ahora me lo son súbete, súbete vamos a esperar los dentro corre todo open bro, mucha ropa mucha, mucha ropa que no tenemos han limpiado han limpiado la reciclamos venid, venid hay mucha ropa y todo puede venir la level 2 la level 2 no se la han quemado porque son malísimos tío están los armarios antigriffeos de fuera pues puedo hacer flash y los tiro que no hace falta hay que romper la madera pues eso a flashar lo rompo la madera la paja vas a romper eso vale, pues ya pero lo he roto y esto no se desconecta así, eh eso era un medio suelo no, no el triángulo ¿qué triángulo? el triángulo, Tore de los bosques el triángulo de la parte de arriba espérate ese triángulo de ahí conecta los armarios de la casa me he roto lo otro también pero no claro sí que sí 100% tengo martillo tengo martillo no veo, eh ¿ves? pero creo que me han roto el armario de la casa creo que me han dado con el armario sí, sí, sí me han roto vale, no tengo 20%, ¿ves? sí, sí, sí es verdad me llevo la corde me llevo hasta me llevaría hasta las cajas, ¿eh? hace falta que es lento hay que llevarse toda la ropa ¿bordé? lléve vámonos venga ven el búnker joder, vas a hacer tú algo eh, los pepos las explosivas y mis cosas amigo mío ¿me llevo ocho pepos y dos estas de explosivas? lo que te saca la polla o me llevo explosivos por ahora nada más yo lo que te digo yo tiraría la mira, pues cancelo esto vámonos me llevo 40 explosivas ¿no? lo que te digo tiraría la pared esa a ver qué hay ahí ¿quieres linterna? jale, polla eh, sí me llevo un par de silenciadores ¿no? ¿por dónde ha entrado borde? por aquí por un antigriffeo que está abierto a ver, por ahí justo por ahí ¡hala! esta pared mira cargando explosivos toma silenciado no, no tira 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 habían torretas así que ten bien cuidado no, no para que abramos donde las torretas para, 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 para deja proteger ahí hay una torreta de izquierda hay dos, hay dos hay dos ¿llegáis melee, tío? sí dale, dale que me está dando ¿me puedo echar una jeringa? aquí sabéis que hay AK, ¿verdad? no sé te va a fundir la torreta en cuanto subran para la esta tira lo sé tengo preparado para todo acompañado míralo, mp5 y jeringa esa full esto no ha tirado el cable no con su pres con silenciado la mp5 ¿sabes? chica de puta vale, vale, bien ven, ven, ven quitaros, quitaros, quitaros venid, venid quitaros se puede picar no, no, venieron pa' acá venieron pa' acá se puede picar con lanza así que se puede picar bien mira sí, pero espérate que yo yo estoy aquí yo ya no puedo entrar ven, ven mata la otra torreta me la van a matar vete pa' que vas a la polla me va a matar la torreta de fondo está resabía conmigo vamos a borde borde vamos a bordecillo vamos a bordecillo ay, que bonito el bordecillo espérame y si le rompes el cimiento de debajo espera, espera, espera con más pacheta le tiro la torreta primo no te vayas el cimiento no, están a 90 de vida es la pared pero está apoyando el triángulo ese mira, mira, mira mira que rápido de tirar la torreta loco mira, mira tiene suficiente pa' tirarlo oye, con dos bachetes compañero se los tiro 38 20 3 a tomar pa' culo compañero mira la subida uh, esto sube hasta arriba y luego baja pa' abajo, bro uh, torreta ahí dame ¿dónde está mi...? ay, que sí ¿me puedes alumbrar aquí? trozo de mierda ahí, mira a ti es que lo tienes esto tiene pinta de... vale ya sé cómo es detrás de esta pared está la... no es bunker detrás de esta pared está la entrada a eso ¿sabes lo que yo haría? buscar las puertas pa' abajo ¿no? ¿y ya le limpiamos la base entera? ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Pero me quieres dejar el paseazo que limo ya! Bordes, ¿te vienes con la herida? bueno, hay que craftar los pepos ala pues tira pa' allá puedo hacer un par de C4 también lo voy a hacer, ¿no? alos pero esa torreta a eso no la puedo... 12 cuatros más hechos host... escúchame no no le damos a la torreta, ¿eh? con ese radio nos levantamos, ¿eh? lo que el heli de Scrao sí que hace falta una vez apagamos las torretas agotamos viaje en el heli a mover hay que mover rápido, tío porque van a venir voy a ver a cuánta vida la has dejado por si tengo que... me ha tomado por culo la torreta ¿ha caído? eh... me había quitado mucha vida vale, pues sí que das núcleo ¿no serás tú una puta subida? no, mira, 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 mira esta caja, loco ya... y mira lo que ha roto mira lo que ha roto azufre hola hola mira aquí ya, Bordi bro, 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 bro hay otra torreta ahí, ¿eh? bro, bro el heli de Scrao hay que dar viajes va, 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 va vale, vale, vale pero no lo ha extraído no podemos salir ahora se han escuchado tiros no podemos salir voy a petar, ¿eh? voy a petar quitaros voy a petar Bordi, échate pa' atrás ¿me matarás? es que hay una torreta no, ahí no te mando quédate ahí tira, tira, tira eso ha sido de alta, ¿eh? hay que moverse o no, tienes que morir o no, no, pégate kill y ven con el heli de Scrao ¿tú crees? sí no queda otra, con hay que moverse, tío hay que sacar esto de aquí muy bueno encima estás tirando más casas cabrón se va a abrir todo, tío mira, toda la casa abierta ¿de dónde, dónde? ¿de la calle, tío? ¿de la calle, tío? ¿te has matado? me ha dejado bombes buaaaa es que es si paso te puedo levantar no, me he pegado aquí tengo un saco fuera vale intenta romper torretas, Tore veo tus núcleos madre mía, todo lo que hay, ¿eh? ¿eres tú, Kono? yo estoy fuera peto, peto, peto rápido con el heli de Scrao hay que poner en el techo rápidamente madre mía, todo lo que tienen, chavales chavales, te hago una heli de Scrao pero es el Kono, es el Kono no sé no, yo estoy sacándolo ahora ¿quién es el MP5? nadie, no lo sé no me jodáis están aquí disparándole al Kono no me jodáis, chavales es uno solo, ¿eh? está yendo, ¿eh? está yendo, Tore y el heli de Scraoge en, ¿eh? el Kono lo tengo tocado, ¿eh? lo tengo tocado la mocha y hit ¿te han metido, Kono? estoy en ellos, sí te van a disparar está igual, espial tengo armario el escape y dentro vale métete el armario con code, bro 3.000 de Scraoge madre mía, chavales lo que hay ¿sigue fuera el pavo? sí se han perdido sacos, tío cuando ha explotado ¿quieres salir del semi? yo está ahí piqueando Kono, ¿no puedes traerte un arma de base, borde? voy con la Python Kono, no te lo mueras, ¿eh? no, no, no es a él, es a él tú estoy quieto yo estoy holdeando el hueco no piques tú no piques él tiene que entrar sí, chavales hay antigriffeo el único sitio de poner un armario arriba en el techo es el único sitio ¿mocha muerto? ¿muerto? ¿sí? sí luz de los bordes hay otro escucho otro ¿eres tú, borde? no vale, hay otro hay otro hay otro no salga lo veo le he tirado un pepo le he tirado un pepo ¿lo ha matado? no lo sé dos tíos más, ¿eh? son dos tíos más dos tíos más en el camino, ¿eh? madre mía lo que hay de tela y todo borde necesito subir al techo y poner un armario pero claro están las torretas en el techo, ¿no? sí madre mía todo azufre no sé qué hacer no muerto es que yo por aquí, ¿eh? C4 7 C4 Pepo Dios me ha matado uno bajando a la montaña, tío es falso, tío ¿qué? lo que tiene, tío con oscure y como con un loco madre mía hay que poner a la mano, tío o sea, como sea ¿y si te pasa a los anti-griffiles? ¿si te pasa a los anti-griffiles? ¿a dónde? ¿cómo voy a disparar a los anti-griffiles con ellos ahí? a los cimientos, tú muerto uno ¿sus lobo, no? buena, 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 buena voy a salir ahí, ¿eh? voy a salir en 10 segundos ahí tengo un saco tengo sacos, tío vete para arriba hasta que encuentre estoy petando para arriba me lo gasto todo si hace falta sí, sí, tírale, tírale tengo mucho esa es la subida, chavales busca electricidad rompe electricidad sueño, a ver que está aquí está aquí la electricidad, creo, ¿eh? veo el cable hacia abajo no, eso es la está dentro está dentro, borde entra, entra buena, buena, equípate me ha matado a alguien desde la montaña, desde la roca desde la roca la ha matado no se ha casado al roto yo no sabía que estaba ese tío ahí, tío yo tampoco, yo tampoco info de ese tío me cago en la puta fin de una payton y me ha matado por la espalda, ese tío ¡eh! se me ha colado no me jodas, ¿cómo no? sí ¿te ha matado? no me ha dado, ¿te ha matado? ¿es muerto, muerto? buena los dos muertos, creo, ¿eh? saco los dos vale los dos muertos, los dos muertos los dos muertos ufff así es que de vida me quedé me pudo, ¿eh? no mueras tú, cono, ¿eh? por tu madre no, no, no no, no, no vuelvo a entrar, ¿eh? vuelvo a entrar vale, vale vamos, vamos, vamos ¡nuestro! ¡Bordy! a la derecha los tienen muertos ¡lo peco! ¡bueno, muero, 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 tío! ¡está mucho, tío, madre! no me he pinchado no me he pinchado en todo el rato, tío me estoy pinchando ahora yo no sé si abrí más para arriba, tío ¿tienes la electricidad? ¿tienes para poner al armario? me he gastado todos los pepos, bro no, hay que subir al techo hay que subir al techo, tío cono coge el puto elidescra y súbete al techo hay torretas no encuentro la electricidad, bro vale, va aquí los cables, ¿estarán ahí? tiene toda la pinta tiene toda la pinta el cable estira por ahí, ¿eh? T4 mataría, mataría apago, apago con el scrap y al techo, cono eh, tienes que repararlo tienes que salir y repararlo vale, tengo un mart... tengo... ¿eres para poner armario? tengo armario, tengo armario pues, borde, dar un viaje me quedo yo cubriendo, loco LRs, bolts, madre mía, tío dar un viaje llevar a los 5 C4 cuantos compos, tío y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así apoyarlo con un pedazo de like suscríbete si eres nuevo que merece la pena y ya sabéis dónde nos vemos primicos en el próximo vídeo voy a matarlo a todos se lo aseguro lo de mil 5 a darle paz a ustedes lo de mil 5 voy a matarlo a todos y ya sabéis ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.